Es un bajo Este es un bajo A veces el bajo queda apoyado y hace que el tapado Se haga con ese bajo apoyado Pero el tapado está siendo tapado Un poco más agudo Un poco más grave De tono abierto Este también Los dedos quedan despegados Este esto Los dedos despegados Tapado O slap O galletas Y bajo A diferencia del cajón Que el grave Acá no se despega La mano queda apoyada Esto es un bajo Punta o dedo Bajo, punta O palma, dedo Son los mismos golpes Bajo Punta Tapado Bajo ¿Sí? La mano como general Siempre se hacen dos Siempre se hacen dos Casi nunca hay tapado Solo una base Bajo Sí Tapado Es una base De festejo Una sección que se llama Festejo afro Que todavía no la llevo Y ahí puntualmente hay tapados En la grave Y bajo Además de tono No hay tapado Y bueno Estamos viendo Bajo No hay